En el video de hoy, 100 jugadores se enfrentarán para pasar el circuito más peligroso aquí en Brookhaven. El ganador se llevará 1500 robos. Para la carrera, ¿están listos para la carrera? No, 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 van las reglas, van las reglas. No se puede salir de la pista. Si tratan de rodear fuera del circuito, pierden y serán eliminados, ¿ok? Si hace trampa, lo hace trampa. Y ya, ya pierden. Ok, serán dos vueltas en este circuito que es como el clásico. Y en la segunda vuelta les empezará a aventar bombas, 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 bombas. ¡Corran, cacho! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Y allá van los competidores! ¡Ay, no me voy a más, van al revés! ¡Y allá van! ¡Corran, corran, corran! ¡Allá van, allá van, allá van, allá van! ¡Rápidín, rápidín! Ok, ok, ellos van muy bien, ¿eh? ¡Ellos van muy bien a la cabeza! ¡Elías va ganando! ¡Va ganando, Elías! ¡Va ganando, Elías! ¡Elías, Elías, Elías! ¡Sigan corriendo, sigan corriendo, sigan corriendo! ¡Les voy a meter unas bombas! ¡Ok, yo! ¡Me alejo porque...! ¡No puede ser! ¡Eliminé casi a media competición! Voy a empezar a sacar rayos láser. ¡Oh, viene Elías! ¿Quién ganará? ¡No puede ser! ¡XX Rose! ¡Extra! ¡Me censuró todo! Pero el chiste es que va a haber una batalla de espadas en el ring. Y el último, sin quedar de pie, se ganará. ¡Sieeeerrooo! ¡Ya está agarrando! ¿Quién queda? ¡Queda Rosita! ¡Queda Sara! ¡Ya la mató! ¡Noooo! ¡Queda cuatro! ¡Mata, ataca! ¡Queda Alejandra! ¡Queda Alejandra! ¡Queda Mini! ¡Queda Mini! ¡Mini! ¡Ganó! ¡Mini! ¡Porque están fuera del ring! ¿Quiénes están fuera del ring? ¡Los asesinan! ¡Ok, ok, ok! ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¡Mmm! Disparo de... Un poco más difícil, un poco más difícil. ¡Quedan tres! ¡Tenemos ganado! ¡Frosty! 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 ¡Te ganaste! Pero te tengo que regresar allá arriba. Alguien se buggeó aquí. ¡Malo escrito! ¡Y allá van los competidores! ¡Elías a la cabeza otra vez! ¡Seguimos! ¡Ellos! ¡Ellos vienen a la cabeza! ¡Elías sigue la carrera! ¡Punto! ¡Punto! ¡Elías gana la primera vuelta! Es carl, es carl Elia sigue en la cabeza Elia sigue en la cabeza No, no le di Ganó elia Extra Salten, salten Pero tengo que dar en pie Sin ser eliminado Se lleva el premio, se lleva el premio. Me pase. ¿Me alejo? ¡Él acaba de llegar! Ya, ya van los competidores. No, se están muriendo un montón. Se están muriendo un montón. A la cabeza va... ¡La cucarachita! ¡Se murió la cucarachita! ¡Domelipe! ¡Va ganando Domelipe! ¡Se murió! ¡Se murió Domelipe! ¡Elías va a la cabeza! ¡Elías es su...! ¡No, se murió Elías! ¿Qué va? ¿Qué va? ¡No, no, no! Es que se están empujando. Va Fer, va Fer, va Fer. ¡Alejandra! ¡No, por favor, Alejandra! ¡Vamos, Alejandra! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Ale! ¡No, Alejandra se murió! ¡Está muy difícil! ¡Según yo no! ¡Ete, Ete, Ete, Ete! Va ganando Ete. ¡No, Ete se murió! ¡Bren! 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 ¡Solo quedan ellas cuatro! ¡De los 100! ¡No! ¡Bren se murió! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Si nadie gana esta ronda, tendré que hacer otra! ¡Mazapán! ¡No, no se llama Mazapán! ¡Pero su nombre suena como Mazapán! ¡Solo queda Nicole y MQ-Zapán! ¡No! ¡Mazapán! ¡Queda Nicole! ¡Si Nicole se pasa el lobby, gana! ¡Si Nicole se pasa el lobby, va a ganar Nicole! ¡Es la última que queda! ¡Pero se lo tiene que pasar! ¡Ok! ¡No, Nicole! ¡Murió Nicole! ¡Ya! 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 ¡Ay hasta me duele la garganta de gritar! ¡Vamos! 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 ¿No les dispararé aún? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Confíen ustedes! Se lo va a ganar, creo Se lo va a ganar Colm se lo va a ganar Ya lo va a alcanzar No, 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 no Vamos, Colm Tú puedes No, Colm Extra No Guerra de Troyanos Fresita No, el charro Merito Merito, me echan a mí Queda Carl Vente, vente Ganadora Listo Corran, corran Corran, corran Y allá vamos Ellas ya paliaron Chato, hijas Porque se adelantaron No le atimo Vamos, cago ganando Vamos Quedan las cucarachitas Vamos, cucarachitas Vamos, vamos, vamos Van ganando pan Se les ganó pan, creo Pan con leche Ya se los van, ¿no? Ok, 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 ok Vamos a ver, para acá Acá siguen los nuevos competidores No se rinden Todos quieren el premio Ahí va pan Ahí va pan Ahí va pan No se ha muerto No se ha muerto No se ha muerto Un pan Pan tostado Se llevó el premio Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video de Circuitos mortales Aquí en Brookhaven Soy Saboli Les mando saludos a todos Y nos vemos en un próximo video Adiós Y muchas gracias a las personitas Que estuvieron aquí en el evento Ayudarme a grabar este video No, no me maten por favor